En Cantabria ahora mismo hay 621 viviendas con sentencia firme de derribo porque son ilegales. Entre ellas, urbanizaciones como esta, 99 viviendas, que están esperando que de la noche a la mañana vengan las piquetas. ¿Cómo se ha llegado a esto? Hola, buenos días. ¿Podemos pasar? Sí, sí, adelante. Hola. Buenos días, Ciriaco. Leónica, de Comando Actualidad. Hola, ¿qué tal? Ciriaco, tú eres el vicepresidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, os llamáis así. ¿Cuánto tiempo llevas tú viviendo aquí? Bueno, yo realmente vivo, estoy viviendo hace tres años. Me jubilé con 60, llevo tres años. ¿En qué trabajabas tú? Pues mira, trabajaba en una empresa de silencio metalúrgica en Euskadi. Hay muchos vascos que elegís esta zona de Cantabria, pues eso, o para fin de semana, zona residencial, segunda residencia, jubilación, ¿no? Sí, 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 sí. Efectivamente. Esta es una urbanización donde hay 99 viviendas y aproximadamente un 90% son gente de Euskadi. Esta urbanización, ¿qué está incumpliendo? Esto forma parte de las marismas de Santoya, Victoria y Joyel y aquí no admite este tipo de construcción. Sí se puede construir. Una de las cosas es que estas viviendas, si se llegasen a derribar, se podría volver a construir, pero otro tipo de vivienda. ¿Qué tipo de vivienda? Bueno, pues no son viviendas pareadas como es en este caso, creemos que están... Por esto, es decir, ¿cuál tipo de urbanización? No, son viviendas más bien unifamiliares. Unifamiliares. De esta urbanización. ¿Quién le había denunciado al ayuntamiento? Bueno, le denunció una asociación ecologista que es Arca y entonces, bueno, pues en estos momentos esa sentencia ha salido adelante. Hemos hecho recursos al Supremo, pero no ha habido ninguna posibilidad. Al final ha salido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, donde la sentencia al derribo. Hay que derribar. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Cuánto habéis pagado por esta casa? Creo que son unos 18 millones de las antiguas pesetas las que nos hemos gastado, porque tuvimos muchos problemas con los constructores y demás. Sí, sí. Y bueno, pues lo de siempre, hay que tirar para adelante y al final terminamos siendo nosotros los promotores y quienes terminamos nosotros las casas. Vamos a ver aquí en el ordenador, que es donde mejor se ve. Estamos aquí, justo en esto, ¿no? Ahí lo vemos. Eso es. Y estas son las 99 viviendas. Sí, que componen esta urbanización. Esta urbanización. Que todo esto, hemos dicho que tiene sentencia firme. Sí, sí, correcto. Esto es Argoños. Sí. Y aquí a nada están Las Marismas. Claro, correcto. ¿Verdad? Vale, que es un parque natural. Sí. Y entonces vosotros estáis dentro del parque natural de Las Marismas de San Antonio. Claro, claro. Esto ya no es la urbanización nuestra. Sí. Esta es lo que ya se llama Camino del Portillo. Estas están sentenciadas por impacto paisajístico. Pachi, ¿qué haces? Hola, buenos días. Hola, Pachi. ¿Qué? Buenos días. Nos dice Siriaco que su casa también la tienen que derribar, que todo lo que vemos lo tienen que derribar. Sí, concretamente estas cuatro son las que tienen que derribar de la urbanización nuestra. ¿En su segunda residencia? Sí, en mi segunda residencia. ¿Cuánto le ha costado esta casa, Pachi? ¿Qué estamos viendo? Pues nosotros en el 99 la compramos e hicimos el precontrato por 16 millones y medio. Tanto su casa como las que le rodean incumplen un impacto paisajístico, porque tenemos aquí este monte, ¿verdad? Y es ilegal. Usted ahora mismo está en una casa ilegal. Ilegal, sí. ¿Cuántos metros tienen estas casas, Pachi? Pues esto, como también le hicimos alguna mejora a esto, anda por los 180-200 metros construidos. Esta es la foto del día que tenían que ir a derribarla. Pues que recibí el apoyo, perdón, es que son recuerdos, son recuerdos, más que nada por el apoyo que me dieron los vecinos. Dice el alcalde que nos van a dar dos pisos. ¿Dos pisos? ¿Ha cambiado un chalé? Sí, ha cambiado un chalé. Yo tampoco no sé ni cómo son los pisos y desde luego a mí no me interesa. Alcalde, buenos días. ¿Se puede pasar? Sí. Gracias. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo es la actualidad? ¿Cómo es la actualidad? ¿Cómo es la actualidad? Usted no es el alcalde que dio la licencia para estas construcciones, pero sí que es el alcalde que ha recibido esta herencia. ¿Cuánto dinero necesitaría el ayuntamiento para derribar todas estas casas? Sí, lo decía, sobre 200, 225 millones más o menos. Y eso yo creo que... ¿De euros? De euros. ¿200 millones de euros que esto va a salir de los impuestos de los cántabros? Claro, o sea, así es. Entre la obra de Cantabria y el ayuntamiento de Argoños. O sea, a los cántabros les va a costar caro que el ayuntamiento haya dado estas licencias. Exactamente, así es. ¿Cuánto cobra ahora mismo un ayuntamiento como el de Argoños por dar una licencia para construir? Te puede rondar, según los metros de la casa, pues entre 6.000 euros, 5.000, según también la parcela, la casa como es. ¿El ayuntamiento, cuando dio estas licencias hace años, no sabía que se estaban dando en un terreno protegido? No, si es que no había ningún terreno protegido. ¿Cómo hacemos daño? Cuando se levanta edificación, la gente compra, viene a la asociación de ecologistas y denuncia el canto. Eso es lo que hay derecho. Pero porque la edificación que se levanta, se levanta indiscriminadamente. Es decir, se construyen urbanizaciones a pie de playa o en una marisma o en frente de una montaña. En principio, nada se ha hecho que se haya discriminadamente, sino dentro de las normas subsidiarias se ha solicitado licencia para ello, se ha dado y se ha construido. Hasta aquí te puedo decir por qué. Se ha construido, el ayuntamiento ha ganado dinero, la promotora también y ya. Sí, hombre, ya sabes tú que todos los ayuntamientos o todos los sitios dependemos de la construcción. En ese momento cuando hubo la construcción, los ayuntamientos han cogido dinero y se han podido hacer muchas cosas dentro del municipio con esos impuestos, digamos. Muy bien, alcalde, pues muchísimas gracias por acceder. Yo le debo irnos. Yo le debo irnos a la boneta, luego. Hemos quedado ahora con ARCA, la asociación que defiende los recursos naturales de Cantabria. Han sido ellos quienes, con sus denuncias, han convertido los terrenos que eran supuestamente legales para construir en ilegales con las consiguientes sentencias de derribo para los afectados que acabamos de conocer. Hola, Carlos. Hola. ¿Qué tal? Mónica, de Comando Actualidad. ¿Qué pasa en Cantabria? Que hay 621 sentencias de derribo. Los que han comprado las casas tienen unos enormes problemas, han sido engañados, la sociedad ha sido engañada porque se le ha privado un paisaje, el suelo rural se ha transformado, de manera que la economía se ha convertido de productiva, de productiva y especulativa, unos pocos han ganado mucho dinero y la sociedad pierde. Y algo también muy serio, el suelo rural en la Europa avanzada es sagrado. En cambio aquí, esa liberalización es una liberalización del descontrol. Entonces, en el mercado público no se puede parar porque a la gente la ofrecen de hacerse millonaria. Entonces, de una economía productiva lo que pasa es a coger el dinero, corre y vete. Cualquier ciudadano en España, por cuestiones mucho menores, tenemos que responder ante la justicia. Esta gente no responde. Hola. Perdona, nos han dicho que en esta zona hay que derribar 17 casas. ¿La tuya tiene sentencia de derribo? La mía tiene sentencia de derribo. Esta fase y esta de aquí de enfrente. Oye, ¿nos dejas entrar a tu casa y nos cuentas tu situación? Sí, sí, ahora mismo. A ver, ¿por dónde entramos? Hola, ¿qué tal? Hola, Mónica. Yo soy Mónica, de Comando Actualidad. ¿Qué tal? Gracias por dejarnos entrar. Yo es que he nacido aquí. Lo que pasa es que me he criado en Guipúzcoa. 40 años he vivido allí. Compré la casa legalmente ante notario. Sí. ¿Vale? Y todos mis derechos vulneran. ¿Cuándo te enteraste de que tenías una sentencia de derribo? Pues al año siguiente. ¿Con cuánto te costó esta casa? 40 millones me gasté fácil. ¿De pesetas? Sí. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Pues tiene 159. ¿Que has venido aquí a jubilarte o a retirarte ya? No, a rehacer mi vida. A empezar de nuevo. Esto de tener sentencia firme. Hay mucha gente que lleva años con la sentencia, pero esto puede ser que te vengan de la noche a la mañana, ¿no? Es que de hecho nos han torturado, pero vamos, o sea, cosa fina. O sea, nos enterábamos por los periódicos que en 15 días nos tiraban las casas. Bueno, solo tengo una parte, ¿eh? Padre mía, niña, todo esto es información acumulada durante todos estos años. O sea, que has convertido esto en una causa de lucha de mi vida. No, no, es que no es una causa, es que es mi vida. Es que yo, todo mi patrimonio, todos mis adornos, la ayuda de mis padres, el trabajo de mis padres, abuelos, etc. Todo está invertido en esta casa. ¿Qué ilegalidad comete esta casa ahora mismo? Pues ninguna. O sea, es que no lo digo yo. Es que hasta certifica medio ambiente que Cerrias 2 no contiene impacto paisajístico. Estos son mis padres cuando vivían conmigo. Sí. Niños y ancianos sufren el impacto de las sentencias. ¿Qué tienen la casa con nosotros dentro? Es que nosotros, o sea, nos negamos a que tienen nuestras casas, sobre todo si no nos dan una indemnización custa, ¿vale? Que sería valor mercado. Si es que no pedimos más que lo nuestro. ¿Por qué tengo que perder yo patrimonio por lo que hayan hecho mal los políticos? Encima que les estoy pagando. ¿O qué pasa aquí? ¿Aquí no hay responsabilidades? Si me tienen que derribar, que me den otra casa de similares características. O en su defecto el dinero, para comprarme una de las mismas características. Bastante tengo con tener mi patrimonio congelado. Porque ahora mismo no me siento libre tampoco. ¿A dónde me voy sin mi dinero? La ley de costas ha sido reformada en varias ocasiones en los últimos años. Y es la ley la que marca la línea que separa el dominio público, la playa, del dominio privado. Esta urbanización en 2007 pasó de ser propiedad privada a manos del Estado. Con la última reforma de 2013, algunos edificios han sido indultados. Pero no ha sido el caso de la caspa. Buenos días, Concha. Hola. Vaya lupo, ¿eh? Vaya lupo, ¿eh? Desayunando frente al mar. Sí, un poquito. Siempre que se puede. Estás en primerísima línea de playa. Primerísima, por supuesto. En una casa que es tuya, es del Estado. ¿De quién es esta casa ahora mismo? Bueno, vamos a ver. En este momento hay un limbo jurídico y no se sabe de quién es. En principio es mía, puesto que la compré, la compré en el año 82. Y luego ya, con el tema de la ley de costas, que salió en el 88, pues todo esto ya empezó a moverse en forma distinta. Antes de todas las ampliaciones del puerto, la playa tenía como dos o tres veces más de arena. Toda esta arena que ahora aquí falta se encuentra en la playa de la Malva Rosa, que es la playa que está justo en Valencia. Con Sanchez, ¿teníais más metros de playa? Sí, como tres veces más de lo que hay ahora. Bastante más. Vamos a ver aquí. Hola, ¿qué tal? Yo te presento a Eneco. ¿Qué tal? Hola, buenas. Eneco, de Comando Actualidad. Encantada. Vecina también de aquí, de la Casva, de la Uruguay de Inición. Sí, sí, vivo todo el año aquí. Sí, sí, con mi maido y mis dos hijos. Bueno, ahí están las escrituras. El 94, 16 de agosto del 94. La ley de costa es del 88. Del 88. Sí, sí. Y después, pues eso, y esta casa no es que se ha construido en 94. Esta casa se ha construido como el resto de esta organización en los años 70. Lo tenemos muy indigestado, el tema. Y yo tengo dos hijos. Hemos comprado esta propiedad en reglas, como ha visto con la escritura, y yo no voy a poder transmitir este patrimonio. Estamos hablando que están quitándonos nuestra propiedad legalmente adquirida. Eso es impensable. No estamos hablando de una bicicleta, no estamos hablando de un ordenador. Estamos hablando de nuestro bien, el más importante, que es nuestra vivienda. Hay una familia, hay muchos años de convivencia, hay muchos recuerdos, hay muchas vivencias. Entonces, esos no pueden desaparecer así de la noche a la mañana porque burocráticamente se considere que esto ya es así o es asá. No, somos legales y queremos que se desafecten nuestras casas. Llevamos así desde el 2007. Ya se hacía casi insoportable. Bueno, a los vecinos ya los irás conociendo, buenos días. Te presento a nuestro abogado, José Ortega, el que lleva todo el tema de la ley de costas. José, que usted además es el abogado de la plataforma de afectados por la ley de costas a nivel nacional. Efectivamente. ¿Cuántos afectados hay por esta ley? Por esta ley se está hablando en el Parlamento Europeo en las últimas sesiones que se hicieron de unos 400.000 inmuebles afectados en toda España. ¿La última reforma que se ha hecho en la ley modifica sustancialmente lo que ya había? Solamente en cuanto a la escenografía. Porque con esta reforma, garantizar un poco más la seguridad jurídica de los afectados, con una prórroga a la concesión de hasta 75 años, que parece que sí que va a ser de 75 años, como la concesión es el pago, lo que está diciendo ahora la reforma de la ley es que los afectados tienen que pagar al Estado para que el Estado les pague la indemnización. Esto es algo absolutamente carente de sentido. Es que la cosa es muy sencilla. ¿Qué pensaría usted si su piso se lo quitan y para continuar viviendo en él tiene que pagar un alquiler? ¿Qué pensaría usted, amigo? Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Con esta reforma de la ley, lo que se dice es que cuando llegue el mar peligrosamente a casa, que es lo que va a pasar aquí, estas personas se tendrán que marchar y se marcharán sin ningún tipo de indemnización. En el año 2010, cuando tuvimos aquellas tormentas, aquellas tempestades y tal, el mar entró y el muro subió por delante. Realmente rompió las calles, entró el agua a los cimientos de las casas de primera línea. Siguiendo esa línea y si no nos protegen y no nos quieren proteger, acabará el mar haciendo la labor que costas en favor de costas. Esa es la cuestión. ¿Se podría dar incluso la situación de que haya gente que está ahora mismo pagando una hipoteca por una casa que parece ser que ya no es suya? Yo concretamente estoy pagando y todavía me quedan unos años. Entonces, muchas veces yo mismo me pregunto, digo, bueno, ¿qué sentido tiene que yo siga pagando sabiendo que la casa no va a ser mía? O en la situación en la que se quede, ¿no? Entonces, pero claro, por tu aparte tampoco puedes dejar de pagar porque entonces actúan contra ti. Yo en este momento he criado aquí a mis hijos, han nacido prácticamente aquí y ahora veo que no tengo otra vivienda, que va a llegar el momento en que ya no pueda estar aquí y ¿qué hago con la vivienda? ¿No puedo dejar la adherencia a mis hijos? Sí que hay urbanizaciones a las que, llamémosle, han indultado. Han indultado, han indultado. Y esta, parece ser que cumpliendo los mismos requisitos, no. Garbanzo negro. Los mismos o mejores requisitos, sí, sería. Los mejores requisitos. Porque nos ha vendido el propio ayuntamiento de Valencia en este momento y nos vendió con todos los sacramentos. Hemos venido hasta Elche, en la provincia de Alicante, concretamente hasta la urbanización Arenales del Sol, donde sus 19 bloques se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre. Lo cual quiere decir que estos bloques son ahora propiedad del Estado. Sus 800 vecinos llevan desde 1997 luchando por su propiedad. Hola, buenos días. Vemos que viven ustedes al ladito del mar, en primera línea de playa. ¿Esto tiene más ventajas o inconvenientes? Bueno, pues es que esta es una pregunta aquí importante, porque en principio tenía ventajas, dado que cuando adquirimos estas viviendas, pues todo era legal. Pero desde 1997, y con la aplicación de la ley de costas de 1988, estos terrenos han pasado a ser de dominio público. Y ahora mismo los propietarios de estas viviendas estamos en una situación de incertidumbre. Actualmente, el terreno de dominio público llega hasta aquí. Hasta el borde de la carretera, sí. Exactamente hasta aquí todo esto sería dominio público. Puede comprobarse, porque todavía están los mojones, que, bueno, por el deslinde anterior, los mojones que puso la propia costas quedan por delante de los edificios. Es decir, que se puede ver la línea de los antiguos mojones, con arreglo a lo cual se construyeron estas viviendas, y están por delante. Claro, es que el edificio está casi casi en la misma arena. Ahora sí, ahora sí. Antes, bueno, pues este era este monte que bajaba, y que cuando lo hicieron, bueno, pues no era playa, porque había pendiente. Y aquí lo que pone es que esta es la zona marítima terrestre. Esto lo puso Costas en 1974. Esta playa, que aproximadamente puede tener en total unos 8 kilómetros, aunque hay una parte que no pertenece a Elche, sino a Alicante, porque es muy extensa, pues los edificios estos, pues aproximadamente, pues cubren un kilómetro aproximadamente del total. La mayor destrucción de la costa no se da antes del 88, se da mucho después. O sea, desde 1988 hasta el 92, y después, en los años últimos, de esta burbuja inmobiliaria que hemos vivido. El 90% de lo que hay aquí es posterior al 98. Los primeros edificios eran estos. Lo que también habría que plantearse es, bueno, ¿por qué hay tantas viviendas en la playa? Pues porque este país necesita el turismo. Y a los turistas y a las personas que viven al interior del país, cuando vienen aquí, no parece ser que estén muy contentos si le lleva a usted a 200 metros de la playa. A la vista de lo que nos han contado, parece que la ley no acaba de tranquilizar a todo el mundo. A los únicos que parece que la reforma les ha dado un poco de oxígeno ha sido a los hosteleros de playa. Hola, ¿el volvitario? ¿Qué tal, Eneco, de Comando Actualidad? Encantado, mucho gusto. Veníamos preguntando un poco cómo les ha afectado a ustedes, a los hosteleros, la ley de costas, esta última reforma de la ley de costas. Están además aquí, a pie de playa. Sí. A ver, si te lo tuviera que concretar en dos palabras, yo te diría que lo que nos ha hecho ha sido darnos seguridad jurídica. Sí que otorga un poquito más de libertad para lo que es la explotación turística de las mismas. Como este, ¿cuántos chiringuitos más hay? ¿Cuántos restaurantes más hay aquí en el paseo? Son 14 en el paseo marítimo de La Malvarrosa. ¿Y siempre han estado aquí? No, antes estábamos en la misma arena. Eran los típicos chiringuitos de playa. No sé si podemos preguntarle a estos señores que están terminando de comer, para ustedes, un negocio de estos, sin terraza, ¿qué supondría? Pierde la gracia. Pierde la gracia. Por supuesto. Si la suerte de tener esto, por ejemplo, yo que estoy viviendo aquí al lado, la suerte es tener esta terraza aquí para poder venir y comer. Si no, no merece la pena desplazarse de la otra punta de Valencia a venir aquí a cosas así. La última sentencia de hace unos días del Tribunal Superior de Justicia dice que el Algarrobico es legal. Los vecinos de Carboneras, el pueblo al que pertenece el Algarrobico, han puesto en este hotel todas sus esperanzas de encontrar trabajo. Perdóname, ¿por qué estáis intentando abrir, forzar la puerta? Para pintar. ¿Para pintar qué? Para los tres que no lo quieren echar abajo. Y aquí están los vecinos pintando. ¿Qué estáis pintando? ¿Por qué venís con rodillos negros? Estamos quitando la I de ilegal. Quitando la I de ilegal. ¿Por qué? Esto que está pintado de negro, ¿quién lo ha pintado? Esto es yo, los Greenpeace. Greenpeace, los ecologistas. La última sentencia del Tribunal Superior dice que esto es legal. Legal. Y se puede urbanizar. Efectivamente, entonces no sé a qué viene esta gente a pintar esto, a poner que esto es ilegal. Los ecologistas. Cuando todos los estamos en contra y queremos que esto vaya para adelante y que queden puestos de trabajo y que ayude a la gente a salir de las necesidades que está pasando este pueblo. Vosotros tenéis muchas esperanzas puestas en que este hotel se abra. Mi madre, mi tía, mi prima, todo el mundo puede venir a trabajar. ¿Vosotros sabéis que hay gente que está defendiendo que el hotel se ha hecho de manera ilegal y que el hotel está en un espacio protegido, invadiendo la naturaleza? Bueno, eso lo sabéis. Si fuera así o verdad, eso fuera así o lo hubieran hecho al principio. No hay nada más que jerimoño y esparto, alacrán y serpientes. El único ciervo que hay aquí es el que está en las señales de tráfico. ¿Qué ecosistema nada más que ese? Aquí no hay árboles, aquí no hay un parque natural que haiga riquezas de... De castaño, de algarrobo, de orégano. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eduardo, buenos días, ¿se puede? ¿Qué tal, Mónica? ¿De cómo es tu actualidad? ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Eduardo, tú eres uno de los abogados de Azata, la promotora del Hotel Algarrobico. El hotel está a medio construir. Está al 95% de construcción. Este hotel, Eduardo, tiene 21 plantas, 400 habitaciones... 400 amplios. Es lo que sería una habitación tipo. Sí, una habitación tipo. Sí, una terraza, subistas al mar... ¿Cuánto se ha invertido hasta el día de hoy en la construcción del hotel? Como 50 o 60 millones de euros, sin duda. Seguro, ¿no? Te voy a enseñar, Mónica, uno de los salones que dan directamente al mar. Es un salón muy amplio. ¿Cómo valoráis la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia que dice que esto ahora es legal? ¿Desdice todo lo que se ha dicho hasta ahora de ilegalidad y ahora se puede seguir construyendo? Bueno, pues lógicamente la valoramos muy positivamente porque, en definitiva, lo que nos viene a dar es la razón a nuestros argumentos de que esto era un suelo que era acto para ser urbanizado y edificado y, por supuesto, para construir este hotel. Esta última sentencia que dice que esto es legal se ha recurrido por parte de los ecologistas y demás y de la Junta, con lo cual están ustedes parados, no se puede seguir construyendo. Bueno, nosotros tenemos una orden de paralización ya del jubilado de lo contencioso administrativo de Almería, ya del año 2005, y virtud de la cual no podemos avanzar hasta que todo se aclare. Ah, mira, por cierto, tienes ahí a Miguel, que es el que nos guarda el hotel... Ah, tenéis un vigilante del hotel. Hola, Miguel, ¿qué tal? Yo soy Mónica, de Comando Actualidad. Andas con tu perrito por aquí, ¿no? El segundo guarda. El segundo guarda, ¿no? ¿En qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo consiste en que no entre nadie al hotel. ¿Qué te pasa cuando entran todas estas marabuntas de ecologistas, de vecinos? Sí, no puedo hacer nada. Nada. Aguantar que termine y se vaya. El saqueo que hemos tenido... ¡Hala, madre mía, esto! ¡Ah, es que esto es cobre, que lo han arrancado! Claro. Y estas son las cocinas que se están echando a perder. ¡Oh, madre mía! Ramón. Anda, ¿esta habitación ya tiene muebles? Así serían todas las habitaciones del hotel. Así serían todas. ¿Y esto es nuevo, claro? Nuevo, nuevo. Claro, esto tienes que custodiarlo porque esto es fácil que se lo lleven, ¿no? Ya se llevaron la televisión. ¡Ah! ¿De aquí? De aquí. ¡Madre mía! El día que se montó, se lo llevaron. Venga, vamos, Romón. ¡Vamos! Del otro lado, con una postura opuesta, tenemos a la plataforma desmontando el algarrobico, que incluye a ecologistas y a más vecinos. Ellos piensan que todo lo que está ocurriendo es ilegal. No entendemos que después de 17 sentencias que confirman la ilegalidad del hotel del algarrobico, ahora de repente un tribunal que ya había dicho que estos terrenos eran urbanizables, de repente cambia de opinión y diga que estos terrenos puedan ser urbanizables. La sentencia hay que cogerla con pinzas desde nuestro punto de vista. Dice, por ejemplo, que todos los montes que hay por detrás están antropizados. O sea, viene a decir básicamente que toda la zona está degradada y que por lo tanto es urbana, urbanizable. Cosa que no es cierta, solo hay que mirarlo. El propio monte donde se asienta el algarrobico, había que verlo antes de que se construyera acá. La Comunidad de Madrid ya está realizando un estudio para poner un número a la cantidad de construcciones ilegales que puede haber en toda la comunidad. Estamos hablando de cerca de 200.000. Pero se tienen en cuenta dentro de la zona urbana edificaciones de este tipo cerramientos que pueden ser legales o ilegales, pero que podemos hablar de sanciones de hasta 30.000 euros. Muy buenas, Javier, ¿verdad? Soy Mila, de Comando Actualidad. ¿Tú vienes ahora a hacer un cerramiento? Vamos a hacer, sí, la misión definitiva para un cerramiento que nos han aprobado de una terraza. Y bueno, pues vamos a tomar todas las medidas ya para el corte. Hay veces que hay gente que lo hace y no lo hace con permiso, lo hace ilegalmente. Pero bueno, ahí se lo pueden obligar a quitar. Lo cierto es que vosotros queréis trabajo. Mucho. Mucho. Y tú eres consciente de si han pedido permiso o no. Sí, hay gente que yo sé que ha pedido permiso y hay gente que sé que lo ha hecho sin permiso. Y aún así, tú realizas el trabajo. Yo no puedo, ¿qué voy a hacer? ¿Se puede derribar ese tipo de construcción? Efectivamente, puede llegar el caso en el que un juzgado te obligue a quitar eso. La comunidad de propietarios o porque simplemente la comunidad de Madrid no te ha dado permiso. Por ejemplo, por mil razones. Porque sea una fachada protegida, que hay veces que no es tan fácil conseguir el permiso. Por mil razones. Mil razones. Y hay mil trequeñuelas para conseguirlo también. O mil una. Mil una. Abogados urbanísticos nos dan cifras de que se ha multiplicado este tipo de sanciones en los últimos años. Efectivamente. ¿Hay una persecución más por la administración por este tipo de temas? Lógicamente. ¿Cuánto cuesta pedir una permiso de un crédito? Pues una licencia de obra, por ejemplo, son unos 125-150 euros más el 4% del presupuesto. Este presupuesto, pues imagínate. ¿Es este el total? Efectivamente. ¿4.600 euros? Ese es el total. Aparte de eso, tiene que desembolsar el 4% y 150 euros. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo de vosotros? Hola. Hola, ¿qué tal? Eres José, yo soy Mila. Somos de Televisión Española, de Comando Actualidad. ¿Es esta la terraza? ¿Es esta guía? ¿Le vas a quitar el espacio a tu mascota? Alquilar el salón. Quería hacer algo, pues, todo con cristal. Todo con cristal. Cuanto menos perfilería, mejor, para no perder luz y seguir de la vista. Un tanto moderno, me has tenido 40 años. ¿Has pedido permisos? Es decir, tú has hecho ya notificación, tú sabes que necesitas permiso de la comunidad y del ayuntamiento. Sí, lo sé. ¿Y eso? ¿Y eso? El permiso a la comunidad es algo complicado. Siempre es en función de... Siempre hay vecinos más, digamos, con los que te llevan mejor y siempre hay vecinos que, al fin y al cabo, por lo que sea, por aburrimiento o lo que sea, no te conceden o no aceptan que tú puedas hacer reforma o cambiar las ventanas. Y luego, sobre todo, es el jaleo de tener que perder dos mañanas o dos días en el trabajo para ir al ayuntamiento a tirarte toda la mañana para al final que te den un papel y poder hacerlo. Esto es normal, ¿no? Esto es habitual. ¿En alguna ocasión has vivido hacer un cerramiento y al tiempo tener que quitarlo o demolerlo o destruirlo? Nosotros nunca. ¿Vosotros nunca? Pero sí que nos han pedido presupuesto para demolerlo. Tú sabes que las multas son... Hombre, por tu tamaño no creo que sean tan altas, pero sí puedes tener una multa... Pues... La verdad es que no... Por inflación urbanística. Es un muerto. No me lo he planteado, no me lo he planteado, la verdad. ¿Te cojo el largo? Sí, vamos a ver. ¿Está la esquina? Sí, está la esquina. Vale. Estamos en Alcobendas. ¿Trabajas en otras zonas? Sí, en todo Madrid. Incluso en todo Madrid y otras comunidades. Porque esta ley de cerramiento depende de cada ayuntamiento. Sí, claro. En Alcobendas la licencia de obra no es como en la capital. Aquí es más barato, ¿quieres decir? Aquí es más barato. Más barato y un poquito más fácil. Vale. Ya te has estudiado el mismo esto. Yo lo tengo todo legal, yo intento que todo sea legal e intento además decirle al cliente no te arriesgues, no te arriesgues, pídela, pídela. Si además es un trámite, pero es verdad que si fuera más fácil... O sea, si fuera un trámite, por ejemplo, por Internet, sería increíble. Yo creo que la gente, como tú has dicho antes, por 150 euros... No se arriesga. No se arriesga, es que yo no me arriesgaría. Aquí quiero que solo salga un cristal, no quiero que no lo partáis en los cristales. Ya que va a ser el hidrobatiente, pues bueno, pues la puedo abrir también así. Sí, así puedo ventilar. Solo en el Valle de la Almanzora, en Almería, hay unas 12.000 viviendas declaradas ilegales, muchas de ellas de británicos, que aseguran que compran de buena fe y después se sienten estafados. Muchos ya se han vuelto a Gran Bretaña. Tú eres geógrafo, urbanista. Estas manchitas rojas, diseminadas, son casas de británicos. Es suelo rústico, actualmente, aunque la promesa es que se iban a urbanizar. Mucha de esa gente compraba con esperanza de que se iban a... Ah, de que se urbanizara. Sí, sí. Maura, a ti ya te hemos conocido, eres la representante de los afectados. Gerardo, tú eres abogado de algunos de los afectados. Vamos a ver, ¿qué problema hay con los británicos en la provincia de Almería? Contadme. Los británicos compran esto. Compran en su casa, en el sol, en su piscina. Sí. Y lamentablemente el resultado es este. Aquí pone hasta la villa, que es un chiste con hasta la vista, ¿no? ¿Y ellos cuando vienen aquí no miran todos los papeles? ¿No ven que están comprando en suelo rústico? Pues estos son británicos que no hablan español y se fían, se fían, porque en Inglaterra se presume la buena fe. En Inglaterra es impensable que haya 300.000 casas ilegales en una parte del país. La administración responde de sus actos en Inglaterra. Es una mezcla de problemas. Muchos de nuestros socios tienen papeles, pero sus casas son ilegales. Vamos a presentar un caso de una familia que tiene la licencia y todos sus papeles y que tiene un procedimiento contra su casa y una orden de demolición. Hola, hola. Hola, bienvenidos a tu conocerte. Hola, bienvenidos a tu conocerte. Mónica, Comando Actualidad. Esta es su casa. Tiene toda la apariencia de la escritura legal. Tiene sus sellos, ahí registra la propiedad. Estas son las escrituras de esta casa, Gerardo, ¿verdad? Aquí tenemos la licencia de obras. Exacto. La Junta de Andalucía considera que esta licencia está mal dada. Dicen los señores PEN que no entienden cómo pueden tener una escritura, un papel, con tan cantidad de sellos de diferentes organismos, y sin embargo sea ilegal su casa. Notaría, registra la propiedad. Aquí hay un certificado final de obras de un arquitecto, colegio de arquitectos. Vamos a enseñar lo que hay aquí, las casas, algunas de las casas ilegales. Si esto es suelo rústico, ¿cómo edifican aquí? Aquí se ha hecho la vista gorda. Nuestro país no es la responsabilidad de la compradora para confirmar si la promotora tiene licencia, si hay un plan. No es su responsabilidad. Pues nos metemos de lleno en una urbanización de estas rústicas, ilegales completamente, y lo primero que vemos es que está el suelo sin asfaltar, ¿no? Sin asfaltar, sin abastecimientos de agua. Aquí puedes ver una de las casas que tienen una orden de emolición. ¿Vive alguien aquí? No, están abandonadas los británicos que vivían aquí. Creo que están en Inglaterra, ¿no, Maura? Sí, están en Inglaterra ahora. Pagan cerca de 200.000 euros. ¿Por esta casa? Por esta casa. El payo, el Estado, dice que estos compradores son compradores de buena fe. Si son de buena fe, son trabajadores de buena fe, como este caso, se ha declarado a la sentencia que se les garantice una indemnización antes de que se desviva su casa. Tenía una casa originalmente y fue tirada en el año 2008. Siguen viviendo en su garaje, estos señores son muy tenaces. Nice to meet you, Mónica. Is this your garage? ¿Este es su garaje? This piece is the garage. The garage, in which you live inside. Vives dentro. Yes. No tiran el garaje porque tiene una licencia diferente. Este es el váter. Su cuarto de baño. Ah, ¿este es su cuarto de baño actual? Aquí hay una tubería de saneamiento que sale de la furgoneta. Una tubería de saneamiento, o sea, tipo fosa séptica, vamos. Exactamente. And how much did you pay for your house? Euros. Euros. 350.000 euros. 350.000 euros. This is it? No, this is good to work, Gerardo. ¿Esto era un garaje, Gerardo? ¿Cuál era el? Which was the garage? Ah, ¿esta era la casa antes de que os la tiraran? Sí, sí, sí. Ah. It is still the garage. ¿Esto sigue siendo el garaje? Oh, my God. Y entramos a la furgoneta, es curioso. Ah, vale, de aquí se entra la furgoneta, que es el váter, ¿no? Han tenido que acoplarlo como han podido, claro. Como ya hace seis años que les tiraron la casa, pues oye, lo han tenido que acomodar. ¿Y ellos ahora mismo qué están esperando? En la administración que alguien les pague, se ha decidido que la licencia era nula. Entonces sí que hay que tirar la casa, pero responde el ayuntamiento. Todo esto era la casa. Y la piscina no la han tocado para nada. ¿Y cómo es esto de que la piscina tiene una licencia diferente? Se pide una licencia para la casa y después se pide una licencia para la piscina. Ah, o sea que los señores Prior, que se construyeron aquí su casa de 300.000 euros, ahora viven en un garaje con piscina. Exacto. Buenos días, ¿se pueden? Sí. ¿Qué tal? Yo soy Mónica, de Comando Actualidad. Encantado. José Manuel, delegado territorial de Medio Ambiente. ¿Cómo se puede llegar a esta situación de tener en un principio 12.000 viviendas ilegales en Almería, la mayor parte de británicos y que estén todos en los juzgados? Bueno, no es que estén todos los procedimientos en los juzgados. Es verdad que están en una situación alegal. ¿Cómo se les puede vender una casa en estas circunstancias? Sin luz, sin agua, sin asfaltar. Eso es lo complicado de esta situación. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación? Yo entiendo que hubo un boom urbanístico, que hubo muchísima gente que quiso vivir aquí, gente que quiso hacerse vivienda en otra provincia, pero claro, hay que hacerlo dentro de la legislación y de la normativa. ¿No estaban ustedes vigilando que se iba a construir en suelo ruso? Mira, la vigilancia de la ordenación del urbanismo de un municipio es el propio municipio. Por este desacuerdo entre las administraciones, unos dan la licencia, los otros la quitan y están ellos en medio, que han pagado muchos más de 200.000 euros y en una situación ilegal. Bueno, es que cada casuística, como he dicho, es complicada y lo que sí tengo que transmitirles es que desde la Junta de Andalucía se está trabajando para regularlo lo antes posible. No sé si en unos lo habrán engañado los promotores, otros habrán hecho la vivienda porque han comprado la parcela. Yo creo que de esas 12.000 viviendas hay casuísticas muy distintas. En Andalucía hay unas 300.000 viviendas ilegales, según la propia Junta, de las cuales más de 800 están en esta urbanización de dos hermanas. Aquí, como en casi todas las urbanizaciones irregulares, no hay alcantarillado ni agua corriente y muchos viven enganchados al tendido eléctrico. Estamos adentrándonos en una de las urbanizaciones de Chiclana, ciudad de Cádiz, donde más de la mitad de sus habitantes viven en casas ilegales. Joaquín Torres es el portavoz de una plataforma de afectados. En el Estrasradio hay reconocida por la administración más de 12.000 viviendas. Quédate con la idea que nadie tiene suministro de agua. El 90% tiene el dos, alcantarillado ninguno. ¿De cuántos metros estamos hablando que tiene esta casa? Lo que es la parte de la completa son 500, la casa tiene unos 100 y 110. ¿500 de parcela? Sí. ¿Esto era una parcela heredada? ¿Perdón? ¿La compraste o era una herencia? No, la compraste. ¿Cuál es la problemática de ella? Que no tiene licencia, Luis, no tiene licencia. Al no pedir una licencia de construcción, soy multada. Disproporción, por no decirlo de otra manera, de la multa, es superior a lo que yo tengo de hipoteca. ¿Cuánto asciende tu multa? 130.000 euros. Y ahora dicen que es una vía pecuaria, con lo cual va fuera. Vía pecuaria. Sí. Y al no tener licencia de construcción, vas completamente fuera, me quedo con la hipoteca, me quedo con la multa y me quedo sin la sala. ¿Y de quién es la culpa de todo esto? De todos. ¿De todos? De todos. ¿Junta, municipio y ciudadanos? Y afectado, correcto, correcto. Es decir, hay un reglamento disciplinario que hay que cumplir y evidentemente hay que llevarlo a cabo. Pero no se puede ni hacer la vista gorda, ni hay una cosa que está muy clara y es la prescripción. Si tú permites la construcción y ya prescribes, que a los seis años, bueno, ahora actualmente se ha enterado con cuatro, y aplícalo a los UAS, ya te tiene, la vivienda tiene toda la legalidad del mundo. Gracias. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal? Presidente de la asociación de vecinos. Ciclaneros olvidados. ¿Ciclaneros olvidados? ¿Cuál es vuestra situación? Bueno, nuestra situación son alrededor de 200 familias, 200 familias que hemos pagado una instalación eléctrica que termina aquí, en este punto, tiene que terminar cuando en su día, que nos ha costado aproximadamente 300, 400 mil y pico de euros, con la autorización del Ministerio de Fomento para atravesar la autovía, los permisos de la compañía sevillana que se regula aquí en Andalucía, y lo único que nos queda es conectar aquella torreta a este paso de aquí, simplemente. Se ve que llegan hasta aquí los cables de la luz, pero no hay luz, pero ¿cómo se puede invertir 400, 500 mil euros sin permisos? En Chiclana es muy fácil, en Chiclana se dice ir haciéndolo, y es como se ha ido haciendo, todas las urbanizaciones de Chiclana normalmente han ido de esa forma. Muy buenas, Marisol. Concejala de Urbanismo, y estoy viendo una de las viviendas consideradas ilegales, consideradas irregulares. Irregulares, y comprada. ¿Comprada? ¿Usted la compró hace cuánto? En el 2004. ¿Y sabía que compraba una casa que no tenía la regularidad, no estaba regulada por el ordenamiento urbanístico? No, la verdad que cuando llegas aquí, tú nada más vas al registro de la propiedad, como estaba registrada y todo, se compró. ¿Sí? Vamos, me imagino que lo que hace todo el españolito, ¿no? ¡Eh! ¡Vamos! Lo trajeron de Austria. ¡Hola, hola, hola! Conseguir que esto se regule, ¿qué supondría, Marisol? Un lujo para todos los chiclaneros. Porque es su casa, estamos hablando de cuántos metros cuadrados tiene su parcela en total. El metro, cuando yo la compré, no estaba denunciada la vivienda, en ningún momento lo ha debido de estar, y entonces el delito ha prescrito. La Lucía y en parte de España, por desgracia, hay mucha vivienda irregular. O sea, que la culpa de quién cree que es esta. Pero jamás ilegal. Jamás ilegal. Jamás ilegal. No la considera irregular. Sí. Yo pienso que lo ilegal... ¿Sona mejor? No, es que lo ilegal es otra cosa. Yo por algo ilegal iría a la cárcel. Por algo irregular, no, ¿no? Pero se están persiguiendo como delitos urbanísticos. Y algunos, algunos, tienen cárcel, multa y demolición. Sí, sí, sí. Hay sentencias de ese calibre. Sí, sí, las hay, las hay, por desgracia las hay, sí, sí. Pero yo sigo diciendo que no somos ni ladrones, ni chorizos, ni asesinos, ni nada de eso.